Por sensibilidad, por delicadeza, no debemos comparar. Lo han hecho algunos medios de información que han buscado politizar el tema de la pandemia. Tienen problemas con nosotros, diferencias políticas, ideológicas, y quisieran que nos desbordara el problema de la pandemia, que nos fuera mal, para exhibirnos, para mostrar nuestra supuesta ineficiencia, por eso he hablado de que es temporada también de esos pilotes. Yo sostengo que a pesar de los pesares, porque no queremos que nadie pierda la vida, se ha logrado controlar en México la pandemia, que en otras partes ha afectado mucho a nuestros vecinos del norte, desgraciadamente, para no hablar de Europa. En el caso de Estados Unidos, han habido cuatro veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y que tiene nuestro país. cuatro veces más. Y hay países de Europa donde han habido hasta ocho veces más fallecidos, de acuerdo a la población, con relación, comparando con lo sucedido en nuestro país. Y tiene que haber oposición y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero hay temas que no deberían de inmiscuirse, tratarse, utilizarse en asuntos políticos, como es el tema de las vidas, como es el tema de la salud de los mexicanos.